¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Una emoción indescriptible, seguramente, en su rostro, en esas lágrimas, en esos gestos. Imposible imaginar esto, la llegada como héroe a su tierra. Y al lado de su maestra, María Cristina, Leonel Scaloni, que tiene a sus padres enfermos, ambos, y que en esta maestra tenía una figura que lo esperaba con mucho amor y ternura. Y ahí está con él en el escenario, María Cristina, o Chichita. Este pibe, que no pocos criticaron, el técnico sin experiencia, que quedaba desde la gestión anterior. El técnico más joven y que, sin embargo, supo ser pragmático, versátil, tan humano, tan inteligente y tan humilde a la vez. Y es campeón del mundo, así de simple. Anotó su nombre junto al de Menotti y al de Bilardo. 3.000 personas viven en Pujato. Y escuchaban sus palabras. Scaloni. ¡Escaloni! 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 Bueno, buenas tardes a todos. Yo pensé que ya me había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Entonces, recién ahora cuando doy vuelta con la caravana y veía gente que, bueno, que veía de chiquito, familia, saludándome por la calle, se me venían un montón de... No, 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 no. Se me venían cosas a la cabeza de cuando era chiquitito, de las cosas que había vivido acá en este pueblo. Hola, hola. Y es emocionante, es emocionante esto, porque no solo hay gente de Pujato, sino de alrededor. Y este es el... Tarno, sí, donde fui a la escuela, Tarno, Pujato, Pacinta, Dígito, Sal, no me quiero olvidar de ninguno. De la región, de la región. Y este es el triunfo de todos. Por eso quería siempre recalcar y cada vez que hablaba que era el triunfo de todos. Ni de un club, ni de otro, sino de todo el país. Sinceramente, esta selección, como siempre dije, jugaba por y para la gente. No veo otra cosa en la selección argentina que no sea jugar para todos ustedes. Es emocionante y es gratificante. Gracias, Julio. Bueno, y así terminó y agradecerle de verdad a Infinita, a toda la gente, ahora que estoy en mi pueblo, mucho más a la gente de mi pueblo, porque yo sé lo que sufren por mí, por mi familia y a todo el país. Es un triunfo de todos. Nos hubiera encantado, ayer con el colectivo, pasar por toda Argentina, sinceramente, porque creo que lo merece el norte, el sur, el este, el oeste. Lamentablemente no ha sido posible, pero espero que todos hayan estado contentos porque lo que se vivió ayer y en estos días es algo que nos lo vamos a llevar para siempre en nuestros corazones. Y hemos quedado en un momento imborrable para nuestras vidas. Agradecemos a todos otra vez, agradecemos a todo el pueblo. Viva Pujato. Y nada más, no tengo muchas cosas más para decir, solo gracias. Gracias a todos. Gracias. Repito, las gracias las tenemos que dar nosotros a toda la gente. La verdad que ahora nos damos cuenta un poco más de lo que se ha conseguido. Sinceramente, cuando estás en la competición, por ahí estás un poco más metido en lo que estamos, pero hoy en día con las redes sociales y con la televisión llega todo. Y nosotros estábamos al tanto un poco de lo que se estaba viviendo en Argentina, pero no semejante magnitud. Y cuando vimos esto, la verdad que es incantilable. Inconmensurable, ¿no? De gran placer. No tiene palabras. Agradezco, me olvido de mi familia, pero yo creo que lo dije un montón de veces al final. Ya lo dijo Daniel, la dijo Chichita, lo dijeron todo. Sin familia no sería lo que soy ahora, eso es evidente. Y acá tenemos todo el fan, toda la inseguridad. Todo lo chiquito, todo lo chiquito. Ahora los voy a firmar a todos. Ahí están. Vamos a hacer fotos y vamos a firmar. Además, Lío, la gran emoción cuando salimos campeones, que estabas anonadado. La grandeza de un enorme tipo simple, la grandeza de un grande de verdad.